Ya estamos de vuelta y vamos a hacer una ensalada de brócoli que de veras mi favorito, el brócoli es y tiene que ser la verdura de la mujer. Ahorita les voy a explicar por qué, pero mientras vamos a ver los ingredientes. Para esta receta vamos a necesitar 6 tazas de agua para hervir el brócoli con sal de grano al gusto, 500 gramos de brócoli en ramilletes, 3 limones, solo en jugo, media cucharada de consomé de pollo en polvo y media taza de aceite canoel. Ya estamos listos y vamos a echarle salicita al agua para que se oyen todas las propiedades del brócoli, se queden adentro del brócoli, salicita de grano al agua y vamos a poner a hervir el brócoli. Vamos a dejar que tome ebullición el agua y ya que hirvió vamos a meter el brócoli, dejamos que vuelva a hervir, contamos a 15 y retiramos para que no pierda todas sus propiedades. Aparte no hay nada como una verdurita crujiente que esté bien rica y todo. Además, déjenme les digo como les estaba diciendo, el brócoli ayuda muchísimo a la producción de hormonas y de enzimas. Entonces las mujeres que ya ven que luego nos toca pasar la menopausia y estos rollos, nos ayuda muchísimo a tener un equilibrio hormonal adecuado y también a las mujeres que de repente andamos así como cabezbajonas y todo. El brócoli optimiza todo nuestro funcionamiento enzimático y hormonal y ayuda un montón. Aparte sirve para verte mejor porque tiene mucha vitamina B. B de bueno, B de bueno. Bueno, mientras vamos acá a hacer nuestra vinagreta, vamos a echar el jugo de limón, vamos a echar el sazonador y vamos a mezclar, a incorporar. Aquí ya no necesitan ponerle sal porque entonces ya es demasiada sal y tampoco queremos que quede salado ni queremos tener tanta sal en el cuerpo, ¿verdad? Luego andamos como globos. Hay que tener cuidado. Bueno, vamos a incorporar en hilo el aceite para que se mezcle. En ochos, acuérdense, en ochos, en ochos, en ochos y en hilito para que tome consistencia. Ahora no vamos a echar muchísimo aceite para cuidar nuestra salud, pero sí es necesario para poder procesar las vitaminas que tiene el brócoli. Siempre es necesario el aceite en una ensalada. Si no lleva aceite, las vitaminas no van a viajar, menos las liposolubles que son justamente las que viajan en la grasita, como la vitamina A, la K, la D, ¿no? Y la D pues para fijar el calcio, que también el brócoli tiene mucho calcio. Y después vamos a hacer nuestra mezclita. Vamos a poner nuestros brócolis ya cocidos. Y sobre los brócolis ya cocidos, vamos a incorporar la vinagreta. Vamos a volver a sazonar con un poco de sal pimienta, que aquí ya está mezcladito. Y vamos a utilizar un poquito de jitomate. Y ahorita van a ver qué bonito va a quedar decorado. Vamos a mezclarle así tantito para darle colorcito, para darle saborcito. Ya vieron qué fácil, ya vieron qué rápido, ya vieron qué nutritivo. Muy fácil, muy bonito. Mucha vitamina, vitamina C, vitamina B, vitamina A, vitamina K, ácido fólico, que vivan las hormonas. Esto está, de veras, buenísimo para optimizar la salud. Y vámonos a un corte y regresamos con una deliciosa lasaña. No se puede ir, regresamos. ¿Sabías que el brócoli es muy rico en ácido fólico? También tiene azufre y tiene betacarotenos, vitamina C, vitamina K, cálcio, hierro, potasio, selenio, zinc. Es el alimento perfecto.